hola buenas tardes a ver aquí está nuestra amiga ya sabéis que isabel rávago no nos puede ver lo ha dicho públicamente que hablando de mí directamente ha dicho que soy una persona que insulta a los de tele 5 yo creo que soy mucho más pero bueno yo de verdad creo que hago lo mismo que haces tú isabel hablando de otros famosos vale y esto es lo que ha contado isabel y me pone muy nervioso las dentaduras blancas es que no son naturales y me da la noticia es maría jose que me llama a eso de la rávago defendió lo indefendible bueno es que ésta dijo hace 100 días que lo iban a soltar porque sabía de derecho me acuerdo te equivocaste un poquito isabel es una y pico de la mañana absolutamente rota y lo único que me hace es repetirme maría del monte y su pareja están rotas lo que está claro es que la familia de antonio tejado no se habla con la familia de maría del monte y lo que está claro es que la familia de antonio tejado se ha distanciado de maría del monte por su pareja porque no soportan que ahora sea la protagonista de su vida y esa libertad para antonio libertad para antonio a mí me cuesta muchísimo entenderla porque está rota es una mezcla a ver de nervios de impotencia de no creerse absolutamente nada yo creo que después de 100 días la familia de antonio tejado está desarmada y maría del monte psicológicamente también acaba de recibir la noticia de fernando inmediatamente me puse en contacto con fernando que estaba en ese momento en los juzgados no pudo atenderme y me devolvió la llamada al segundo yo os cuento se está diciendo que esta noticia era esperada no era no estaba esperada se dijo en su momento eso es verdad pero ahora mismo no se estaba diciendo eso pero todo esperado hasta el punto que esta mañana antonio pues ha desayunado y ha recibido la noticia de su abogado inmediatamente eso totalmente de acuerdo pero aquí parece que todo es al revés el delincuente es la víctima y la víctima del truco últimamente en españa siempre jugamos con eso de que los delincuentes son los buenos las 10 y media de la mañana y le ha dicho coge las cosas coge el petate que vamos para afuera que es muy raro pero es verdad está pasando y antonio ni ni se lo creía la verdad que le avisaron de un momento a otro que fuera curioso curioso no lo siguiente pero antes mando otro mensaje a ver es que me manda estos mensajes a última hora y no puede ser chicos seguimos que están felices están contentos como ha sido el encuentro el encuentro bueno ya están todos nuestros compañeros la familia está dejado está feliz en el restaurante donde donde se encuentra el encuentro pues me podrá entender cualquier persona que ha pasado por esta situación y está como contenta contándolo no sabe rávago cualquiera que nos pongamos mínimamente en su lugar son tres meses durísimos tres meses de cárcel ya 100 días que bueno más de tres meses en los que antonio se está enfrentando a su peor pesadilla mantiene su absoluta inocencia va a luchar por su inocencia a ver él dice que es inocente siempre lo ha dicho la frase que me ha repetido la madre durante estos tres meses ha sido la madre es una figura que no me gusta de verdad no sé no me gusta cómo hablaban no sé no me da buen rollo sé que es inocente pero a mi niño me lo están destrozando y van a des y van van a luchar por ello lo que pasa que ahora antonio tejado está marcado para siempre yo creo que el público siempre va a tener la sospecha que fue el ladrón él si no le cae la condena claro antonio ha salido sin hablar porque no tiene ganas de hablar porque no tampoco es que él no pueda hablar ahora mismo se está investigando todo cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra está una mezcla de enfado de cabreo ha estado muy al tanto de todo lo que se ha dicho cara de cabreo sí que tenía en los platos de televisión sabe quién ha estado a su lado sabe quién no es su familia estado a su lado maría el monte es la que no estado quién ha aprovechado los platos de televisión para hacerle daño en su peor momento quién ha aprovechado los platos yo sé que alguna novia de él y cosas así no las novias de él han sido y pero bueno hoy es un día a ver que le queda de juicio no es para tirar cohetes de reflexión hoy es un día de calma no tiene ninguna intención de hablar y él no tiene intención de hablar yo creo que previo a pago vamos a reportar de revista y en de viernes pues que te voy a decir a la risa lloros dice juanjo en rocista en contra de rosario no digo más es verdad el simple hecho de levantar pues que el señor hizo muchísimo daño a los movedanos y dijo muchas barbaridades eso no lo podemos olvidar darse de la mesa y poder moverse por el local sin tener que pedir permiso el simple hecho de coger unos cubiertos que no son de plástico que está contando el simple hecho de coger la carta y pedir lo que te dé la gana de comer en mucha mucho momento de reflexión mucho momento de me tiene información de primerísima mano se ve que la madre de antonio tejado que debe ser el contacto de ella le ha dicho todo risa mucho momento de comer de reír me veo a la rosa tan triste que vale que es muy fácil vernos tristes cuando estamos cansados pero la veo tan tristona y una de virgencitas y todo no la veo bien a anna rosa y sabe esta mañana que te he visto en vamos a ver y has contado una cosa o bueno a ver fue una llamada hace unos días una llamada y has contado o una cosa que todos nos hicimos seco de si antonio tejado desde prisión había querido poner poner ponerse en contacto con su tía dice benelord y qué bobadas dice que si había intentado ponerse en contacto con maría del monte y eso lo he escuchado maría del monte a ver lo que dice y tú lo has negado si dice gollo vaya pues confirmarlo tiene 36 años madre mía joder está muy perjudicado sí pero esos son los consumos y todo esto el alcohol cualquier otro tipo de vicio envejece pero lo he negado yo por eso siempre soy joven y guapo como no fumo ni nada solo me muerdo las uñas lo he negado porque hay un momento que a raíz de todas estas informaciones es la propia madre de antonio la que a ver la madre antonio ha hablado de este tema que me pide por favor que pues que cuente cuál es la situación real como la larga madre mía rabago se habló de una videollamada saludo de contactos de intentar se habló que intentó hablar con ella para pedir explicaciones o para ver qué opinaba de todo esto posturas antonio está a ver siempre dice anna rosa no tiene feeling con ir ir isabel rabago que no hay feeling pues ya muchos años trabajando para no tener feeling tengo que aclarar en este punto las víctimas son quienes son yo creo que si tiene feeling pero bueno vaya otra vez con la publicidad de los helados que telecinco mete cada campaña publicitaria en los vídeos a ver que no estás mandando más audios que me estáis diciendo vale 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 seguimos a ver es decir maría inmaculada y todas las personas que sufrieron ese robo vale de ahí parto a ver las víctimas son maría del monte y la pareja punto pero hablando de la situación de antonio él cree que él defiende su inocencia y se cree víctima bueno a ver como jugamos con otros temas no las personas que supuestamente han hecho los crímenes o han hecho los sucesos se creen inocentes mundo al revés entonces qué es lo que le ha dolido a antonio ya no hay un audio se supone que prueba todo y más cosas solamente toda la situación y que teme que su que su tía dude de él sino que durante todo este tiempo desde a ver ya de su detención no ha tenido maría del monte ni un solo gesto con su madre que no hay relación entre la madre de antonio tejado y maría del monte y al revés pero además dicen que ha sido la propia madre de antonio tejado la que ha roto la relación con con maría del monte y la pareja y tú os digo una cosa y me gustaría también escuchar vuestra opinión chicos tú tienes una pareja que eres feliz y que tu familia no lo acepta tendrás que marcar las diferencias en plan esta es mi familia pero esta es mi pareja lo siento os voy a querer mucho pero yo vivo y convivo con mi pareja yo creo que aquí estábamos ante una persona que pensaban que no iba a tener pareja en la vida y que tenía que estar patrocinando a la familia yo veo a un sobrino consentido que le habrán pagado de todo porque era maría del monte a una madre de un hermano que murió que también supongo que maría del monte apoyaría muchísimo a él y a su mujer indirectamente y que creo que desde que se ha muerto el hermano han separado distanciado de la relación luego vino esta mujer y ha cambiado todo y no lo aceptan vale a veces no lo pensamos pero la familia de un famoso debe ser complicado porque la familia del famoso como que dan por hecho que tienes que invitarlos a cenar a comer a grandes regalos en los cumpleaños en los eventos y luego nacen niños monstruos caprichosos como es este señor anterior tejado supuestamente vale y que digan no es que maría del monte no se ha puesto en contacto conmigo bueno lo que está hablándose es si llamó o no a maría del monte que todavía no lo ha dicho rabago y eso es lo que ha determinado esa decisión de Antonio o sea hay una decisión frase de no quiero saber nada de mi tía estoy cansado de que que él no quiere saber nada de su tía me digan que quiero acercarme a mi tía porque soy yo el que ya no quiere saber nada de mi tía dice Rafi es que es el mundo al revés totalmente totalmente pero es que el ofendido es él y no quiere saber nada de la tía lo que intenta decir es que mi tía me tenía que haber sacado de la cárcel mi tía como me hace esto a ver chaval con qué compañías estabas tú con qué gente estabas tú es que en el momento que estás con gente chunga tienes que ser consecuente que te pueden pasar cosas chungas aunque no tengas que ver bueno y a partir de hoy no a partir de hoy no puede no puede ni acercarse ni ponerse en contacto ni llamar y si lo pone el juez es que aquí hay cosas que no sabemos y porque seguramente maría del monte se lo ha pedido porque aquí ha habido violencia orden de alejamiento y de comunicación dice Eva le prometió su hermano que ella sería a cargo de su hijo se contó hace muchos años sí sí pero a ver el padre de Antonio Botejado si llegas a ver cosas que están pasando hubiese cambiado de idea en plan era un niño cuando se fue bueno un niño era un chaval cuando se fue pero a ver si te han robado y si te han hecho cosas y te han jodido la vida el pacto que hayas hecho con tu hermano en morir ha cambiado tú tienes que darte cuenta como sería la conversación ahora en el presente y yo creo que el padre de Antonio Botejado lo entendería de todas formas es normal que mientras aclaran las cosas no se va a poner María en contacto con su cuñada es que es absurdo todo que es la madre dice Vicky manda narices yo alucino la gente no reconozca sus actos yo creo que no quiere hacerse cargo algo ha tenido que ver ya sea de manera indirecta o directa algo ha tenido que ver habrá que esperar a que todo se hable que esto va a durar meses va a durar meses por eso he querido contestualizar esto no quiere decir no es que parece que estáis dando la razón a Antonio no simplemente es una cuestión de entender cada dice Josef Hueso será recíproco porque si lo que dice es verdad no creo que su tía tenga ganas de acariciarlo es que es eso es en plan este tío por la gente o la gentuza con la que estaba rodeándose me ha metido en un marrón y además un marrón irreparable porque he perdido las cosas de mi madre para siempre he perdido los recuerdos de mi trabajo para siempre he perdido cosas personales para siempre y han maltratado a mi pareja y a mi hija política es que eso quien lo arregla ahora y ha sido por las compañías o sea a mi me da igual que Antonio Tejado tenga algo con lo que ver de manera indirecta que ha traído esta gente al mundo de María del Monte ha sido él y eso sí que es irrefutable la pieza de un puzzle muy complicado en el que las relaciones están absolutamente rotas dice Conchi por ahora hay que pensar en la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia lógicamente pero que vamos que estas compañías que ha tenido él son las culpables de lo que ha acabado de pasar también se ha hablado muchas veces de que la madre ha discutido con María bueno pues es imposible que hayan discutido en tanto cuanto no existe comunicación aquí Isabel Ravago a ver hay gente que va más allá diciendo que no hay relación que es nula y otros como tú que insisten que simplemente se enfrió y que no se habla para mi que no se hable una familia es que está mala la relación eso también hay que decirlo pero bueno de momento están las cosas así Antonio exactamente Antonio es un tiene arreglo esto ya a ver así es la vida dice ya tiene ofertas esto se va de viernes fijo porque es el único programa que tiene el presupuesto para pagarle si no hay previa entrevista de lectura si eso se arrastra es a la semana que viene se ve muy fuerte que este viernes estuviese Antonio podría ser podrían preparar una exclusiva para el miércoles hoy es lunes tendría que haberse grabado hoy para que estuviese listo para el miércoles lo veo complicado porque primero se hace normalmente el de papel y luego se hace el de televisión yo hablando esta mañana con Fernando digo que es lo y Fernando me decía lo que ahora me toca es convencerle de que no hable yo creo que es mejor no hablar porque ni es el momento pero también entiendo igual que decimos muchas veces que cuando se dice muchas cosas de ti que te salta la vena de defenderte pero creo que es un tema muy delicado muy delicado para estar haciendo el tonto y lo que le queda por delante Antonio Tejado sale a la calle y dice Sol María del Monte sabrá también más cosas que nosotros sabremos fijo unos cargos muy importantes con unas medidas cautelares muy importantes sabe lo que tiene por delante sabe que tiene que demostrar bueno que tienen que demostrar su culpabilidad lo que no entiendo es por qué de repente lo dejan suelto si alguien sabe por qué ese cambio que me lo explique porque si no estaríamos rompiendo un poco el principio de nuestro estado de derecho pero pero que sabe a lo que se enfrenta y que va a contar pues va a contar que es inocente y va a contar que supieron dónde está la ubicación de las cosas por alguna conversación del gimnasio va a intentar eludir convencer de que no tiene nada que ver y como mínimo por hablar de más por ser un bocas si tiene que ver y si ya como máximo ha sido el autor intelectual de todo esto como dice el juez o investiga el juez y no quiere dar ni un paso en falso también dice el gollo que no puede evitar fijarse en las gafas de cartulina de Ana Rosa yo tenía que estar presentando por lo que me pasa en los ojos así lo que pasa es que no veo la pantalla luego y no sé cómo trabajar hola chicos qué tal qué tal estáis ahí la cámara seguimos bien es cierto que insisto que sabe quién la ha dejado en la estacada y sabe quién le ha intentado hacer a ver pero quién puede dejar en la estacada a Antonio Tejado la persona que supuestamente ha sido bueno supuestamente ha sido robada y que sospechan que es tu propio sobrino cómo te vas a acercar al sobrino y vas a defenderlo tienes que dejar a la justicia es que de verdad piensa que la gente es idiota de verdad una cosa es ser otra cosa es ser gilipollas del que era necesario estás hablando de las ex supongo las exnovias sí que hablaron y demás además no poder totalmente dice Rafi Fernández que cómo se ríe la Rávago qué simpática sí se está disfrutando de cuando da una exclusiva de esto se ve claramente que tiene relación con la madre de Antonio Tejado hay que tener cuidado porque Isaúl Rávago mira todo 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 lo que se habla de ahí en internet todo comentarios comentarios pues que yo siempre digo en este tipo de casos siempre recuerdo y creo que es una obligación de todos los medios lo dice por sus parejas no no ya lo estamos diciendo de lo que tengamos encima de la mesa la presunción de inocencia es intocable las gafas nos gustan Vicky en falso ya dio unos cuantos pasos meses atrás también sean los jueces los que hablen no los medios de comunicación ni los ni determinados testimonios hombre lo que pasa Isabel que una persona a ver ya no sé qué opina este lo ingresen en prisión y está está tres meses mientras que cierra la instrucción es muy raro que lo haya metido tres meses diciendo que había riesgo de fuga y de repente lo quiten porque dice que no hay riesgo de fuga y no pongan ni fianza pila extraño a no ser que ya no se puedan destruir pruebas y ya esté todo recogido por la policía bueno ya estamos hablando mira Torpundía nos da un poco de luz dice el juez ha considerado que no hay riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas esos son los criterios que normalmente suelen suceder una vez que se ha terminado teóricamente la investigación vamos que ya han investigado todo lo que tienen que investigar y ahora sí que sí puede estar en la calle que no va a haber destrucción de pruebas pero hasta hace nada se pensaba que sí podía haber un riesgo de fuga o de destrucción y por eso no se le permitía claro ya estamos hablando de que cuando mucha información sí sí cuanto menos hay muchas dudas cuanto menos cuanto menos hay indicios hay indicios claro hay dudas hay indicios está en prisión la verdad que también una de las cosas que ha llamado mucho dice mi vera que exactamente eso que dice doctor Pondí es lo que se ha dicho también en la radio es esa petición de fianza por parte de la fiscalía que y llama la atención a mí me llama la atención lo de que pidan alejamiento de María del Monte eso tuvo que ser petición de ella o de su abogado ha atendido la argumentación de la familia yo siempre defendí desde el jueves que no es que estuvieran buscando debajo de las piedras de donde es que es muy raro todo como ha cambiado sacar el dinero simplemente que es que se iba a argumentar la realidad es que Antonio Tejado no tenía patrimonio para hacer frente a esa fianza o sea él está arruinado oficialmente y cuando se imponen las fianzas el objetivo es poder llevarlas a cabo y sobre todo ese auto de la fiscalía o sea que no le ponen fianza porque en ningún momento tenía posibilidad de pagar ninguna cantidad suena un poco absurdo muchas veces escriben para nosotros para recordarnos a los medios también nuestra función que decía que la presión condicional no es el adelante de una posible condena dice Rafi Fernández dientes, dientes eso es lo que les jode y respondía contesta el sol sol que sí que es habitual todo esto la condena a la que se enfrenta Antonio Tejado a partir de ahora es mínimo de tres años máximo de seis es decir es un bueno pero ahora sí habrá un juicio y veremos a ver veremos